Pues que siempre juega con nosotros y se ocupa de nosotros. Que me cuida mucho. Es muy bueno y me cuida mucho. Jugar al lego con él. Sabe mucha historia. Me voy a jugar al baloncesto. Que me ha dado comida rica. Hace la tarea conmigo y siempre me anima. Pues me gusta mucho construir cosas con él. A mí me gusta pasar tiempo con él y jugar. Ver los partidos de fútbol de Madrid. Ver la tele mientras le abrazo. A mí me gusta mucho ayudarle a cocinar. Me gusta jugar con él al pádel. Ayuda, por ejemplo, en todo lo que necesite. ¿Qué le pasa? Pues cuando hace las misas. Ir con la bici con él. Irme con él a un museo. Ir a pasear. Algunos libros para aprender con él. O cuando salimos al campo a investigar cosas. Pues jugar al tenis, en bicicleta, jugar con él al ches, aunque siempre me gusta. Jugar a juegos de mesa con él. Te quiero. Y que eres el mejor padre del mundo. Gracias por estar en cada momento. Siempre ha sido el mejor padre. Que le quiero mucho. Le aprecio mucho el cariño que me da. Y que le quiero mucho. Y estar dispuesto a todo lo que necesite. Que gracias por quererme mucho. Espero que disfrute mucho y le guste el bañador azul y verde que le va a regalar mi madre. Y pues cambio muchas cosas suyas. Que bueno, se lo merece. Se lo merece mi padre al ser uno de los mejores padres del mundo.